Ciudad de México, en esta la tercera semana de la conferencia matutina que brinda el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, se dijo contento esta mañana por El resultado del presupuesto de 2019, los especialistas de finanzas, dice, están aprobando el presupuesto porque afirma que está equilibrado y afirmó que no se endeudará al país, no habrá gasolinazos y no aumentarán los impuestos Extracción de petróleo, producir energía eléctrica, construcción del Tren Maya, siembra de un millón de árboles frutales y la creación de 200.000 empleos, así como brindar préstamos a empresas pequeñas, ganaderos, otorgar becas a los estudiantes La creación de 100 universidades públicas, mejorar el sistema de salud, atender damnificados de los sismos, dar mantenimiento a las carreteras, entre otros, se utilizarán con el presupuesto del 2019, señaló el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, punto, foto, reforma Hay indicios que el robo se da al interior de Pemex, aseguró a MLO, al ser cuestionado por el plan al combate al robo de combustible El presidente López Obrador dijo que Hoy tendrá junta para analizar de dicho plan para acabar con el hurto y dio a conocer que en los próximos días lo estará dando a conocer en esta nota Conferencia matutina a MLO AMLO Presidente